El ataque, y con razón, al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, prendió todas las alarmas del sector político. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, cantaban los vecinos furiosos de la matanza. La furia social, el descontento y la bronca contenida de los ciudadanos honrados, no hace diferencias políticas. Hace unas semanas, Horacio Rodríguez Larreta fue interceptado por un grupo de vecinos que hacía días no tenían ni agua ni luz. Lo de Larreta no pasó a golpes, como en el caso de Berni, por una cuestión de suerte, tan solo de suerte. Ante esta creciente ola de violencia social justificada, el presidente Alberto Fernández, y al ver las imágenes de un Sergio Berni ensangrentado por las manos trabajadoras, decidió cancelar su agenda. Tenía programado un acto en el conurbano bonaerense. Fuentes de Casa Rosada afirmaron a algunos periodistas que se encontraban en el lugar, que Alberto está con miedo, no quiere ir, tiene miedo de que le tiren cosas o, peor aún, que le peguen. Aunque los actuales funcionarios, desde el presidente hasta los intendentes, no lo vean, la sociedad se está... ¿Podríamos utilizar el término derechizando? Vamos a utilizar ese término, si me lo permiten. La mayoría del pueblo argentino ve con deseos y con envidia, por ejemplo, al gobierno de Bukele. La mayoría de los adolescentes y muchachos y muchachas de 20, 22, 23, 25 años, despotrican contra el progresismo y la izquierda. Claro, hay un sector político que a eso no lo ve, porque hacen política en el microcentro porteño, en el Nacional Buenos Aires, donde la mayoría responde a ese progresivo berreta. Pero la Argentina no es el microcentro porteño, es ahí donde están fallando. Repito, la mayoría de los preadolescentes, adolescentes y jóvenes adultos despotrican contra el progresismo y contra la izquierda argentina. Y la mayoría de la sociedad terminó aborreciendo a los pseudo-derechos humanos argentinos. Corre, Pisces y demás organismos que terminaron beneficiando a la delincuencia durante todos estos años y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Repito, organismos que durante años alimentaron a la delincuencia amparados en el relato de la dictadura y hoy ese relato ya no vende, porque el relato de la dictadura a los hijos y nietos del colectivero asesinado les importa un carajo. Les importa un carajo. La mayoría del pueblo argentino quiere, desea, exige un presidente, un gobernador o un intendente que no apoye en el progresismo, ni a Agenda 2030, ni en LGBT, ni a Abuelas de Plaza de Mayo, ni agache la cabeza a Grabois. Es más, olvídate de todo lo otro. La mayoría de la sociedad argentina está pidiendo un intendente que no le agache la cabeza, por ejemplo, a Grabois. Hace unos días se viralizó fuertemente el video del secretario de Seguridad de la ciudad de Mar de Plata, de General Puigredón, enfrentando a los militantes de Grabois, que querían tomar unas tierras en esa ciudad. El secretario de Seguridad se acercó al lugar y les dijo Ustedes acá no van a entrar y yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes aquí no entren. Rápidamente los marplatenses se fueron al lugar donde Grabois intentaba tomar las tierras para impedir eso y además para apoyar al secretario de Seguridad Martín Frenlauto. Que algunos intrépidos empezaron a aplaudir y empezaron a gritar ¡Vamos Martín! ¡No le aflojés! Nosotros, como gobierno municipal, vamos a hacer lo posible porque no se establezca la granja, lo que ustedes quieren hacer acá, todo el proyecto que ustedes quieren hacer acá. Nosotros vamos a hacer lo posible para que no se desarrolle. Porque ya sabemos lo que pasó en otros lugares. No queremos que Mar de Plata se convierta. No queremos que Mar de Plata se convierta en lo que pasó en otras ciudades, como por ejemplo el conurbano bonaerense. No queremos que eso pase. Vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase. Y te lo quiero dejar en claro. Legalmente, por la vida legal, no me interesa. Nosotros sabemos lo que ustedes quieren hacer acá. Lo que ustedes quieren hacer acá. No, no, no. Es del gobierno nacional. Yo también soy argentino. Yo también soy argentino. Yo también soy argentino. Eso es funcionario. Algo está pasando y un gran sector político no lo está viendo. Repito. La mayoría social está marcando la cancha. La mayoría social está marcando la cancha. Premia a quienes ponen orden y no agachan la cabeza. La mayoría social está aplaudiendo y dándole su apoyo a aquellos que no agachan la cabeza. Y condenan violentamente esta mayoría social a quienes siguen mentalmente a aquellos dirigentes políticos que creen que están en el 2007 o en el 2013. Aquellos que no se dieron cuenta que el tiempo cambió. ¿Quién está capitalizando bien esto en el sector político? Porque acá hay quienes están sacando provecho políticamente bien de esto y hay otros que no lo están viendo. Ya sabemos que el guillerismo no está sacando ningún rédito de esto. Al contrario. Alberto Fernández es el presidente con más imagen negativa de la historia. Es impresionante. Ni los presidentes, o mejor dicho, ni los dictadores que hemos tenido en nuestro país gozaron de lo que goza Alberto. Esta imagen negativa. Lo mismo para Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo para Axel Kicillof. Lo mismo para Sergio Berni. O sea, el kirchnerismo esto no lo está capitalizando. Y la que sí está capitalizando esto es Patricia Bullrich. Sus detractores, tanto de Cambiemos que los tiene, tiene muchos detractores y críticos en Cambiemos, como el kirchnerismo. Que el kirchnerismo a Patricia la aborrece, como a ningún otro dirigente. Ni a Miley aborrecen tanto desde el kirchnerismo como a Patricia Bullrich. Todos estos, los detractores de Bullrich, dentro de Cambiemos. Y los kirchneristas no pueden parar el aumento de la popularidad de la piba. Va entre ríos y es una rockstar, como se pudo ver en las imágenes. No puede salir del hotel. Va a La Matanza, que es un bastión completamente kirchnerista. Y que es complicado para dirigentes opositores. Y es aclamada por los vecinos. Va caminando a una plaza y reúne 500, 600, 700 personas. A donde va, termina llenando. Podríamos hablar del momento político más importante de Patricia Bullrich. A Patricia le está sucediendo, en este momento, lo que le sucedía a Javier Miley hace un año y medio atrás. A Patricia Bullrich le está sucediendo, en este momento, esa... Está angelada políticamente. ¿Qué es lo que le sucedía a Javier Miley hace un tiempo? ¿Por qué lo que le sucedía a Miley hace un tiempo? Porque, lamentablemente, el mal manejo comunicacional y de armado político de Javier lo empezó a estancar. Está alto en las mediciones, de encuestas, en varios lugares del país. Pero cuando uno ve a nivel nacional, la imagen de Miley se estanca. ¿Por qué sucede esto? Motivos hay varios. Su falta de equipo en las provincias, sumado al mal manejo comunicacional, hicieron que el obsider de la política argentina empiece a meterse en una meseta electoral. No baja, pero tampoco crece. En las provincias, muchos ven a Miley como una opción. Muchos quieren votar a Miley. La mayoría de los candidatos de Miley en las provincias o tienen causas judiciales, o son caftas, o son ex-quilleristas. Este mal armado hizo que Miley solo sume con su imagen. Si no está Miley, todo se cae en su espacio en las provincias. En Córdoba, por ejemplo, que era uno de sus principales bastiones, quedó con un armado como mínimo polémico, con integrantes de dudosa reputación y con muchas internas. En Entre Ríos, que al principio se hablaba de un gran armado. Terminaron armando algo pequeñito, con gente como mínimo, repito, polémica, y algunos integrantes que responden al gobernador actual entrerriano, Gustavo Bordet, gobernador peronista. Ante eso, el votante de Miley dice, lo banco a Javier, pero no voy a votar el armado en Entre Ríos. Termino votando a Frigerio. En Tucumán, por ejemplo, con Bussi pasa lo mismo que en Entre Ríos, que en Córdoba, que en otras provincias. Quieren votar a Miley, pero cuando ven el armado provincial dicen, no, no lo voto. En Tucumán, Miley puso a Bussi, un tipo que tiene un alto rechazo social. Y así, la lista sigue y sigue y sigue y sigue en todas las provincias y en ciudades. En resumen, una gran parte del sector político no entiende o no quiere entender que eso es peor, que la sociedad pide orden, pide libertad económica y pide progreso. Y piden, no líderes mesiánicos, sino dirigentes que estén acordes a la crisis política, social, económica, educativa, etcétera, que estamos viviendo. Y hay un gran sector político que no está entendiendo que los relatos se murieron. Con las trompadas a Berni, el relato se murió. De todos los políticos, el puñetazo en la nuca a Berni, la tabla con clavos a Berni, terminó destruyendo todos los relatos del sector político, de un lado y del otro. Pero como un gran sector político no lo quiere entender y la calentura social está ya llegando a un límite que no hay que asombrarse si en los próximos días, semanas o meses tenemos otro político golpeado en público. No se asombren si dentro de un par de semanas o dentro de un par de meses le rompen la cabeza a Pérsico, a Grabois, o a Kicillof, o a Alberto, o a Cristina, o a quien fuese. O también a alguien de la oposición. Porque la violencia social va en aumento ante la respuesta, ante la falta de respuesta del sector político. La mayoría de la sociedad ya no quiere escuchar promesas. La mayoría de la sociedad no les interesa la pelea entre dirigentes ni ministros como la que se vivió hace unos días de Berni peleándose con Aníbal Fernández. No le interesa saber de la pelea de la reta con Berni. La gente ve eso y se enfurece más. La gente ve que los políticos se pelean entre ellos o se tiran chicanas y se enfurece más. Y esas actitudes estúpidas están acortando los plazos democráticos. Ahora es responsabilidad del sector político de derecha y liberal empezar a organizarse seriamente para darles respuestas al pueblo que los aclama. No se sorprendan del estallido social que se avecina. Como estamos ahora, no cabe duda que estamos en una antesala de un 2001 muchísimo más violento. Muchísimo más violento que el viejo 2001. O quizás no haya un 2001 masivo, pero ya está habiendo pequeños 2001 que van a ir estallando y que están estallando lentamente en el interior del país. En estos momentos, en estos momentos, mientras charlamos, la policía de Río Negro está manifestándose por mejoras salariales. Mientras que en Bariloche ocupan y montan fogones en el centro cívico, en algunas localidades, en algunas localidades la policía ya realiza retención de tareas. ¿Ustedes se imaginan lo que está pasando en Río Negro si lo llevan a Provincia de Buenos Aires? Como ya pasó en la gestión de Kicillof. ¿Qué pasa si ahora la policía se amotina en Provincia de Buenos Aires? Yo me animo a decir que Argentina, por la inutilidad política, está a pasos, a pasos de una guerra civil, si el sector político no reacciona. No estamos en el 2001. Estamos ante algo peor que el 2001. Por más que los periodistas nacionales condenen los actos violentos, la gente no se va a calmar. Yo escucho a periodistas nacionales decir, bueno, condenamos la violencia, condenamos los ataques al político tal, esta no es la respuesta. Chicos, chicos, hey, a eso lo podían hacer, a eso lo podían hacer hace 15 años atrás. Hoy, hoy ya no. El límite llegó. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video